Hola a todos, soy DonPJC y esto es Battlefield Hardline Estamos aquí en el episodio 4, caso cerrado Y vamos a ver que es lo que pasó en el capítulo anterior Más o menos, está claro que el detective Stoddart, nuestro compañero, es corrupto Bueno pues, os acordáis que al final del capítulo anterior Pues pillamos un poquito de dinero, nosotros no, nosotros lo dejamos en el suelo Pero los compañeros robaron, o sea, sí, es cierto que el dinero ya era robado de antes Pero, joder, si lo robas tú, o sea, como un policía, como un policía puede robar Que es algo que está contra la ley, es lo que no me explico Pero bueno, vamos a ver, vamos allá, omitieron, no, no vamos a omitir Vamos a refrescar un poco Esto es lo que os perdisteis, los primeros 15 minutos Esto ya lo visteis, creo No, no recuerdo si lo visteis o no, pero creo que sí Esto está claro que sí lo visteis Así que bueno Está lloviendo bastante Me da miedo la china esta, me da mucho miedo Naomi Kuzner, ¿qué pensamos por aquí de la juez Kuzner? Una fanática izquierdista La juez Kuzner no quiere darme una orden de registro para algunos de los socios de Nels Tampoco importa mucho En la guerra todo vale Capitán Douglas Nosotros tres somos un consejo tribal Y sé que tenemos problemas con ciertos miembros de la tribu Él no se llevó el dinero ¿Me pusisteis a prueba? Tenía que saber si podíamos confiar en ti Desde el principio se me aseguró que era posible Bueno, creo que Nels mencionó algo Acerca de un trato con Stoddard Sí, eso es cierto Entonces vuelve a la oficina de Nels Y trae algo que podamos enseñar a asuntos internos Madre mía Sé que viene un huracán, detectives Pero esto no puede esperar Y un huracán encima Estupendo O sea, nos han puesto a prueba Resulta que estaban haciendo un papel En realidad Aunque no sé si nuestro compañero Es muy de fiar Que no me llama mucho Ni tampoco la china Porque la china se vuelve loco Y te tira un cubo de basura a la cabeza La... Bueno, no estaban buscando pruebas contra Stoddard Si encontramos algo hablaremos directamente con Dose Si hablamos con asuntos internos Dose no controlará lo que pase ¿Confías en Dose? ¿No? Si Stoddard cae, todos quedamos mal Todos Stoddard es corrupto Tú lo sabes Y yo también Yo haré guardia desde aquí Tú entra Consigue pruebas para acabar con él Encantado Pues muy bien Eh... Tiempo de carga Genial Cortito Investiga el almacén Ya estamos con las investigaciones Que no me gustan Pero bueno Activa el escáner Por aquí cerca, ¿no? Buena idea ¡Oh! ¡Oh! Increíble Una nota ¡Oh! Increíble Una maldita nota Papel Vale, vamos a relajar A ver Aquí me están llamando De que hay algo Mira, aquí tenemos cosita Ahí tenemos la salida Genial Vale, vamos a ver esto Muy bien Por aquí tenemos que tener algo más Porque si esto Fijaos Escucha, ¿eh? Ah, pues no Ahora ya no Marca nada Bueno Pues genial ¿Ya está? Bueno Intuyo que sí En fin Tampoco me interesa mucho Vamos por aquí Aquí se puede Activar escáner O sea, cada vez que escuchemos esto Significa que hay algo cerca Genial Y que desde esta posición Se puede localizar Creo O más o menos ¿No? En fin Hemos encontrado otra cosita más Y por aquí ya Ya creo que ya está Pero bueno No, no sé No me atrevería A ver Me agacho Y salgo por la ventanita Bien Y por aquí parece que ya No hay más nada, ¿no? No lo sé Tiene pinta de que no haber más nada La verdad Y por arriba Por arriba no podemos pasar ¿Por qué no podíamos pasar? Ah, había una valla Muy bien Bueno, pues no podemos pasar En fin Ahí está Eh Como dije en la miniatura Bueno, la miniatura no Perdón Os dije que Eh ¿Aquí se puede hacer algo? L2 inclinado Ah, vale Vale, sí Eso ya lo sabía yo Eh En el capítulo anterior Pues No sé qué pasó Que no se grabó bien Eh El principio O sea Se grabó Pero se grabó mal O sea Mi voz entrecortada Pero muy entrecortada Y también Eh Lo que viene siendo La resolución También estaba entrecortada O sea La imagen está entrecortada Aquí se podrá hacer algo O algo Mira Fijaos el cuerpo Je Pues muy bien Aquí parece que ya estuvimos ¿No? Pero bueno Me suena el lugar Pero no No hemos estado nunca Creo Aquí me han muerto O sí No lo sé La verdad es que No, no lo sé con seguridad Si estuvimos aquí o no Parece que no hay nadie Vale Vale Activamos escáner Y por aquí cerca Hay cositas Dinero ¿No? Es dinero creo Vale Analizando Pruebas encontradas 200 móviles desechables Bla, bla, bla Por aquí hay algo más Eh Me asusto cada vez que vibra el móvil Aquí Wow ¿Y esto qué es? Ja Se parece a lo de los atracos del GTA ¿No? La La bolsa de De patatas esa Peluche parlante Tamu tamu A ver Vamos a ver la prueba Esto está gracioso Reproducir audio Normal Normal Vale Pues nada Nos quitamos Y supongo que habrá que subir ¿No? Sí ¿Por qué no? Venga Vamos para arriba Y cuidado Cuidado Bueno No creo que haya nadie La verdad Y por aquí tenemos que Observar Que haya algo Y debería haber algo La moto esa está guay No hay nada O sea Tiene que haber algo Porque aquí El móvil Ha sonado O sea O algo O me he dejado algo por aquí No, no No me he dejado nada Entonces ¿Por qué suena? Por arriba no va a estar Por arriba no va a estar Tiene que estar a lo mejor Por aquí Por la mesa Detrás O algo Debajo Me cago un panini Tío Con el Esto ha sido movido Hace poco Correcto Pues nada Quitamos esto Y Cuadro Guay Fijaos Unos perros jugando el póker Genial Y introducir el código Lo sabemos No, no 5, 7 9, 8 Creo que era, no El que ha puesto Vale Seguro que averiguaré el código Muy bien Aquí supuestamente Dependiendo de Que huella esté Más marcada O sea Menos marcada Será la primera huella Que tendríamos que pulsar Pero obviamente No lo sé Porque no se aprecia 1, 4, 5, 8 No Ah pues si A la primera Que grande Cargador Ah no Genial Pues era una Grabadora Voy a bajar Y ya empezarán Los tiros Seguramente Vamos a bajar A ver si no me encuentro con nadie También sería lo suyo Y hacerlo rápido Sería lo mejor Pero bueno Vamos a ver Que es lo que sucede A ver El juego Dije que no me gustaba Pero eso es mentira El juego me gusta O sea yo me lo estoy pasando bien Y demás Me quejo de algunos fallos Pero eso es en todo O sea en el Battlefield 4 Ya me quejaba también De fallos Porque soy así Pero El Battlefield 4 Me gustó muchísimo la campaña Yo no vine por aquí Por esta Vine por esta puerta Porque ahora no puedo ir por aquí En fin Y gráficamente está genial Pues sí Vamos a ver Objetivo Completado Reúnete con Kai Kai Se llama Kai la china esta Y sé que no Creo que no es china Pero me da igual Yo la llamo china Tiempo de carguita Y Como vemos Va mejorando En los episodios Mi consejo Mi consejo Un paraguas Vale Recordad que estamos En peligro de huracán Madre mía Fijaos lo que viene Por ahí Madre mía Lo que viene Por aquí Y Va Seguimos en contacto Está bastante guay Eso Sí Mal momento Venga Vamos por aquí No hay nadie Supongo Tendremos que subir o algo Tendremos que pasar por aquí No No tiene pinta Cuidado Personal Autorizado Únicamente Genial Me suena esto Como a campo De O sea Mapa de multijugador Supongo que tendremos que bajar Ahora mismo estoy un poco rayado Pero bueno Vamos a ver que armas tenemos A ver si hemos desbloqueado Algún otro equipo táctico Y Me voy a pillar Esta vez que no quiero Pillarme la pipa Quiero pillarme un arma Un poquito mejor Voy a continuar con esta Y por cierto Con la otra Esto que es lo que tenemos Aquí la UMP Que no está mal Y Y Y de momento se va a quedar Porque el rifle de francoterador Ya vimos que no No era muy útil Así que bueno Tenemos que ir para allá Bajamos por aquí A genial Que había una escalera Y yo ciego perdido En fin Da igual Cuidado que tenemos ya ahí A gente mala Vale Ponemos la camarita Madre mía Que bueno Muchos guardias Bueno Eso lo dijiste tú Eso lo dijiste tú Mujer A ver No quiero detenerlo así Vamos a observar Cuanta experiencia No están No, no, no ¿Qué cojones? Que le he dado al R3 LOL LOL ¿Cómo vemos? Mierda Mierda como la he liado Tío Pilla 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 Joder Pilla tío Dos balas Vale Cuidado 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 Vale Muerto Espero No Ahora sí Gracias compañero LOL Cuidado Cuidado por detrás también O eso parecía Cuidado que estoy con la vida Un poquitín Chinguilla La verdad No llego a darle Vale Cuidado que no LOL Hola Hola A ver No te puedo hacer algo No sé En plan más guay Toma Pilla chaval Vale Pues muy bien La verdad un poco feo Pero bueno No, no, no No saques esto No saques esto Tranquilo 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 Tranquilamente Mira Vamos a pasar por aquí Hola Pilla Chaval Pilla Vale Y ahora Venga Vamos a la carga Bueno Carga dicho O muerto La verdad es que lo quería hacer con un sigilo Pero no ha podido Así que nada Es lo que hay ¿No? Cuidado Están por arriba Están por abajo No sé por dónde está Vale De todas formas Oh Ahí tenemos a alguien No No te veo Vale Estás ahí Vale Pilla Pilla Gracias Crítico Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a darle aquí Para que se abra la puerta del garajín Por aquí Como que A mí no me griten Que soy policía Un respeto Por favor A ver ¿Esto funciona o algo? Por aquí Pues no funciona Funciona No No Pues muy útil Muy útil Ha ido por aquí La gente estará Viniendo por aquí ¿Vienen? No, no No vienen Está bajando la escalera ¿Qué están haciendo? Vale, vale Vamos a hacer esto Toma Uy ¿Qué ha sido eso? Mierda ¿Dónde está? Vale, vale Vale, vale Hola Vale Cuidado que me ha visto el otro Creo Me ha visto el otro Pero no me dispara Que monierda Sospechoso Diez quince Vale Uno reducido Cuidado Nada por aquí Y la peña Está por aquí Muy, muy bien Muy, muy bien Muy, muy bien Van a pillar Van a pillar Por favor Quiero matarte ya ¿Puedes correr más rápido? Tengo Uno menos Me dan cien Y Toma Y me dan Cien también Vale Luego vamos a ver Qué pasaría Si les apunto Porque creo que va a ser Mucho más rápido Que esto Vale Creo que ahora Ya podremos darle al botón Cuida con el Huracán Que viene aquí Y Y hay que tener cuidadito Madre mía Me voy a refriar Chaval Me voy a refriar Pero bueno Da igual No pasa nada A ver ¿Por dónde es? No entiendo yo muy bien Por dónde es La verdad estoy aquí Trabado Un poco Porque creo que por aquí No es No Creo que por aquí No es ¿No? No Pues no tengo ni idea De por dónde es A lo mejor hay que subir Para arriba Obviamente No se va a subir Para abajo Pablo Pero no sé Voy a que darle También a esta A ver ¿Por dónde Es? ¿Tronco? Por aquí ¿No? Vale 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 Tenemos que subir Por la azotea O sea Tenemos que entrar Por la azotea Genial Pues nada Cuidado que por aquí Puede haber más guardias Aunque lo dudo Pero puede haber ¿No? Madre mía Fijaos gráficamente No está mal Aunque supuestamente Tiene los gráficos Del 3 O por lo menos El motor del 3 O eso dicen ¿No? No sé muy bien Tampoco No lo sé Con seguridad Vale Por aquí podemos bajar Así que bajemos Y llegamos Genial Usar palanca Vale Venga Vamos Cuidado Aquí hay cosas Que observar Uh Total En 2 años Va a ser legal Lo que quiero saber Es quien ha cogido El dinero de Nens Nos prometió Ese dinero Gilipollas Vale Desde ayer mismo Soy vuestro nuevo jefe ¿Entendéis lo que significa? ¿Qué dirías Si trabajaras en un caso Y apareciera un gilipollas A intentar llevarse el mérito? Diría Hablemos de ello ¿No? Así que Hagámoslo ¿Vale? Lo va a matar o algo ¿Vin? Tiene pinta Tiene pinta Se ha llevado abajo A unos tipos Si De momento tenemos que aprovechar Para Encontrar a la máxima gente Que haya por aquí Ahí hay otro Por aquí parece que no hay más nadie Uh Ahí hay otro ¿No? ¿Qué es lo que hay ahí? Vale Si Hay más gente por aquí Y parece que ya está Tampoco hay más peña ¿Y por aquí hay algo más? Si Tenemos esto Uh Mantén para analizar ¿Qué es esto? Otra galleta Tío Eh Famutamo Está guay Está guay Vale De momento tenemos Munición Que yo sepa Y El otro arma Está también bien Así que Nada Genial No sé si podemos Ponerle mirillas O algo así Pero bueno De momento Vamos por aquí Vamos andando normal Que no creo Que no creo que se nos escuche O por lo menos El juego no No lo hace Y Vale Vale ¿Cómo que Aquí en el juego Podríamos decir Que es en plan ¿Cómo se llama? Eh Como el Metal Gear ¿No? El último Metal Gear El de la demo Esa de dos horas Y tal No me acuerdo ¿Cómo se llama? Ahí tenemos a un señor Que está Cieguito Aquí tenemos a otro El cual No sé si me va a ver El de enfrente Me la voy a jugar Porque me da igual No Toma Reducción Y vamos a matar a ese Por aquí Hola Hola Vale Adiós Venga Venga Cuidadito Cuidadito Que viene aquí La penita Ya me estaba Corriendo yo Venga Perfecto Perfecto Madre mía Así Somos los policías Venga mantenemos para analizar Y vamos a darle un poco de vidilla Al asunto Porque me aburro La verdad es que En estos temas De analizar De infiltrarse Y de poca acción Es cuando me aburre El juego Y ese es el problema Está bajo Así que tenemos que bajar Correcto Siempre tenemos que utilizar La palanca Si hay una puerta cerrada No pasa nada Palanca Venga Ahí está Sí señor Fuerte Fuerte que estás Muy bien Vamos a ver Continuamos Por aquí Corriendo Porque no Vale Muchas cajas Eso es extraño Aquí no hay nada ¿No? Aquí no hay nada ¿No? Vale Vale Me vuelvo loco Me vuelvo Me vuelvo loco Activamos Scanner Aquí tenemos algo Que está manipulando Y que no podemos Interactuar todavía No hay más nadie Creo No me he fijado bien Atrás Pero bueno Vamos a detenerlo Vamos a detenerlo así Y vamos a reducirlo así A ver qué pasa Cuánta experiencia me dan 250 O sea Por hacer ese combo Me dan más dinero Pero si así es más fácil Tío Venga ya hombre Ojo Sí Correcto Por eso me subanaba En el mapa Ahí está Apenas he jugado al multi Todavía No tengo tiempo Así que bueno Vale De momento Nada ¿No? A ver Tenemos algo por aquí Tenemos el teclado Pero nada más O sea lo de la cámara Oh Aquí tenemos algo Vale Pillamos Y analizamos Sí señor Y esto es munición Y ya está Así que nos da igual Bien Cuidadito por aquí Vamos a pasar por aquí A ver qué es lo que hay No hay nada ¿No? Aquí tiene pinta A ver algo O sea seguro O casi seguro A ver Hay algo Hay algo No hay nada Muy buena Pablo Eh Muy buena Vale vamos a ver Si podemos señalarle No no podemos Bueno pues nada Vamos a empezar a A cargarnos A la peña Cuidado Cuidado Que no sé cómo no Me ha visto el otro LOL LOL Me cago en todo Bueno da igual Esto es más divertido Esto es maldita Más divertido ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que no os veo Vale Pilla Chaval Tengo munición todavía Así que Uh Destrozo Sí señor Esto ya me mola Un poquito más Eh Esto no traspasa ¿En serio? Pues no No traspasa Tenía Muy buena esa Ah mira Por ahí se traspasa ¿Os asomáis o algo? Cuidado Ahora no me ven No me sienten Yo voy para Presidente Perfecto Es que no lo veo Tío No lo veo No lo veo Seguramente Estará cubierto No pasa nada Vale Vamos por aquí Y vamos a por él Uy chaval Quería que había Una pared por aquí Pero bueno Perfecto Ahí está Esto da ¿Qué pasa compañero? Te lo has cargado Ya lo sabía A lo mejor es bueno Y está encubierto Negativo No te enfrentes a ellos Averigua A dónde va ¿Qué coño ha sido eso? Nada Nada de lo que preocuparse Puede ser que esté encubierto ¿No? ¿No podrás arrestarme Si morimos los dos? ¡Mierda! ¿Y el arma esta qué? Capillo Uh Me mola Vale ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Uah! La carga Estoy muy loco Venga Uh Que viene más peña por ahí Corre Vale Tú ponte eso Claro que sí Pablo A ver Muérete Chaval No le he dado ninguna Ahora sí que le he dado Sí, sí Tú recarga con tranquilidad Que todo está en llama Buena compañero Buena Vale Por aquí más nadie Bueno Más nadie Quien dice más nadie Mierda No tengo más palas Venga Dale, dale, dale Se asoma No se asoma Se asoma Cuidado 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 Que no sé quién me está dando Pero me está dando por aquí Uh Paldiña Venga Por ahí hay algo Pero es la salida supongo Pilla, pilla, pilla Todo aquí durmiendo Muy bien Madre mía Pues venga Vámonos, vámonos, vámonos Corre compañero Corre Corre ¿Esto qué es? Ah vale Una lámpara Muy bien Pablo Muy bien Madre mía Me distraigo Me distraigo con una mosca Vámonos por aquí Huye al coche Estaba por aquí arriba Ahí tenemos el garaje Que ahora sí funcionará Claro que sí Venga Dale el botón No pulso el botón Vamos Venga Yo pulso el botón Otro hermoso día En Miami Kai, ¿dónde estás? En Pine Coast ¿En el centro oficial? Estoy seguro de que está Que comprando arroz, ¿no? Como siempre Me cago en todo Venid aquí Ya Kai Parece que necesita refuerzos Toda la mierda Te meteré entre rejas Tu compañera está en apuntos Tenemos que ayudarla Bueno, la verdad La verdad es que no se excusa para nada Así que a lo mejor No estaba encubierto No lo sé La verdad es que ahí hay una intriga, ¿no? Porque si está encubierto No lo contaría ya, ¿no? Y si no lo está No sé Es extraño Vale Cambiamos Y tengo pocas balas Pero me da igual O sea, yo soy así Eh, para arriba o para abajo Como voy para abajo Yo voy por aquí, compañero Yo voy por aquí Porque soy el más chulo del barrio Cuidado que aquí ya hay peña No veo a nadie Así que espérate Vale, ya veo a gente Me cago en el piesquito este Que los voy a quemar Cuidado, 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 cuidado Tiramos botiquín ¡Opa! ¡Qué chaval! Pilla Eh, pilla Vale, madre mía Que no veo nada con la mirilla esta Pilla Sí, sí, ahora me voy Es incendiaria Y Madre mía Con el retroceso Que se me mueve la mirilla ¿Qué? Con calor, ¿no? Venga, vamos Vamos secándote la ropa Una de dos Vamos, 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 vamos Venga, venga, venga Vale, aquí tenemos aún nota Es que está empanado, ¿no? Lo siguiente Hola, compañero No Chaval, venga ya, hombre Qué estafa Adiós a la alarma Aunque ya han tenido que tocar Hace ya mucho tiempo Pero bueno Hola, compañero Pilla Pilla Perfecto Vale, ahora tenemos que bajar Sí, sí, claro, claro A ver, por aquí Oh, genial Por aquí Creía que aquí no iba a ser Fijaos las palmeras Qué bonito Venga Vámonos En bus En bus Madre mía Tú vas como para atracador Con la lentitud, ¿eh? Joder Vale, por aquí no veo a nadie Madre mía Cómo está aquí lloviendo No hay toldo Tío en el centro comercial Porque fijaos cómo se pone Se pone perdido O sea, en serio El centro comercial es así No hay nada O sea, si llueve Pues toma A ver quién va a comprar Por aquí Por aquí Ah, pues mira Genial Usar cámara ¿Hubo suerte? Sí No bromeabas Sobre la cantidad de oposición Genial Pues nada, vamos Vamos compañero Mira, yo salgo por aquí Porque soy más chulo Vamos, vamos, vamos Venga Vámonos Por aquí hay mucha peña Así que cuidadete Cuidadito Cuidad, cuidadito Por arriba Podemos pillar una posición idónea Tú, 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 tú Tú Estaría muy bien Lo de ponernos el silenciador Y demás Yo creo que voy a ir más a la Mira, toma Mira Mira ¿Qué es lo que hay ahí? ¡Oh! ¿Qué ha sido eso, compañero? Desde aquí no me mato yo, ¿no? No, yo creo que no Policía Policía Arriba las manos Somos los gorilas Venga, vámonos No soy racista Simplemente ha sido la canción Cuidadito 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 Uy, es que tengo una gana De meterle un tiro Chaval, tengo una gana De meterte un tiro De la mía Porque estás ciego O sea Estás cegado Es perdido Perdido Vale, vamos a por él Vamos andando así Venga, corre, 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 corre Tú, estás detenido No No, tranquilo Tranquilo Vale Perfecto Y perfecto Uno menos La verdad es que ha sido Mucho más sencillo Y además me dan más puntos Por arrestarlo así Así que nada Ahora estás arrestado Sí, compañero Estás arrestado Venga, pilla La verdad es que es mucho más sencilla Hacerlo así Y me recompensa más Está mal hecho el juego Pero bueno Eh Dentro de lo que cabe Me alegro Aquí hay un Alguien Pero no lo veo Aquí hay alguien, tío ¿Qué? ¿Qué coño? Pero qué coño Que está arriba, ¿no? ¿Está arriba? ¿Dónde cojón está? Ah, está abajo Vale, vale, vale Estaba rayando Pero que lo flipa Eh, ahí hay uno arriba Así que me lo voy a cargar A todos antes Porque el de arriba Me puede ver o algo Y no tengo ganas Venga, tú Muy bien, venga Luego, ahora al duelo De arriba a abajo Venga, vámonos Bien Tengo dos millones de cosas Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado Vale, por ahí viene Oh, y por ahí más Peña Me ha aparecido Nueva pistola Genial Ahí, vamos por aquí Cuidado Que aquí hay uno ¿O no? No, pero viene uno Porque supuestamente Me ven por aquí, ¿no? O algo así A ver, los puedo detener Policía No te muevas Venga No te muevas, compañeros No te muevas Venga, no hay problema El problema lo vas a tener después, chaval No, 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 no Lo he hecho mal Lo he hecho mal He disparado, tío Un actor reflejo de policía Me cago en todo Hablando de actor reflejo Más malo no puedo hacer yo disparando La verdad es que esta arma necesita una mirilla Ahí está O no O yo necesito más concentración Vale, hay que ir por aquí A lo mejor Estamos fuera del sistema Uh-huh Yes No, pero eres el único al que he pillado ¿Es por aquí o es por abajo, tronco? Seguro que eso te convierte en cómplice Tú sigue hablando, Stoddard Pero aparte de hablar Anda, tío ¿Dónde estás, Stoddard de los cojones? ¿Entre la china y tú? ¿Me tenéis? Mira, así es como estaba el juego Yo diría que sí O sea, ¿habéis escuchado como hablaba la china? Bap, 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 bap O así estaba de entrecortado el vídeo anterior O sea, los primeros 15 minutos Y por eso decidí, pues, borrar esos 15 minutos Y yo lo siento Porque ni siquiera mi presentación se escuchaba La de Hola a todos Pues esa no se escuchaba No aparecía O sea, flipante Uh Madre mía Los carritos se lo están pasando pipas, chaval La limpiadora La limpiadora ahora dice Uh, me vuelvo loca Tengo que limpiar muchas cosas Fijaos Está rodeada Pues muy bien De clientes ¿Y tanto qué? De clientes A ver Que las tiendas están cerradas Me cago en panini A ver, aquí tenemos a un señor El cual No me ve Aquí tenemos a Mapeña Pues mejor de atrás Adelante, ¿no? Están todos empanados O sea, es que están todos empanados No, lo siguiente Vamos por aquí Empanados no No, pero Zoro No, pero Zoro Cuidado Cuidado Han visto al compañero, ¿no? Me cago en todo Que han visto al compañero Tú, pilla Tú, pilla también Y tú, pilla Que pilles, joder Que pilla y nada Son inmortales Vamos con la china Madre mía Pues la china ya podía haber Hecho alguna técnica De esta enmilla Y no sé Pasar inadvertida Se ha fumado Madre mía Me recuerda a la china De una serie Vale Pues muy bien Quizás le necesite Y por ahí hay una luz Pilla ¿Dónde está? ¿Quién se la ha cargado? ¿Aquí no respetamos Los turnos o qué? Que me entra hasta ahí Es que no me entero De lo que hice Estiré por el maldito juego ¿Qué? Que ya no tiene tanta gracia Mira, una cara de malo De malote Venga, dale Dale compañero Tío Estás empanado Yo creo Yo sigo diciendo Que lo mejor Era una buena patada Tío En plan policial Joder Pero no Con una palanca Pero ¿Quién lleva una palanca? Tío Hombre, por favor Hombre, por favor ¿Dónde estás? Vamos a ir por la red de guardia Bueno, por tanto Me da igual todo Hola compañero Muerto, venga ¿Quién más por aquí? Aquí hay más gente Uh, que sí hay más gente Uh, que hay... Bueno, 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 bueno Que salen de las sombras Vale, a ver tú Me voy 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 Y... Vale, ¿Dónde está ahí? Vale A ver tú Pero que no se muere, chaval Que tengo una rafa Tronco Igual que este Vale, vale, vale Vale, perfecto Me queda otro Que no lo veo Creo que me queda otro No lo sé A ver, ¿Tenéis algún arma para mí? ¿Sí? Sí que tienen Unas copetitas, ¿vale? Pues, uh, tres balas Sí señor Madre mía Esto sí que... Esto sí que es la leche En fin, venga Vamos a cargarnos más peña Madre mía, como llueve Eso sí, las plantas No es que se muevan mucho, ¿eh? Con la lluvia Pero bueno Hombre, algo se mueven Algo se mueven Y esto también está bastante guay La salpicadura Aunque yo no hago nada Pero bueno, da igual No pasa nada Venga, vamos Vamos para adelante Venga A ver, a ver, a ver Un chaval Un rayato, ¿no? Madre mía ¡Oh! Amigo mío No, no es amigo mío ¿Otro? ¡Oh, chaval! Chulo, ¿no? Fijaos Madre mía Aquí Michelin ha venido, ¿eh? Relax, por favor Madre mía ¿Aquí hay algún Jedi? No, a lo mejor es Rubik ¿No? En fin Esto lo entenderá Poca gente Madre mía Madre mía Todos locos Venga Bueno, pues nada Seguimos para adelante Es que no hay más nada Pues muy bien Llega hasta De un objetivo completado Muy bien Hombre Hombre, está escampando Genial Ya ha pasado el huracán Pues eso está más en el ojo Pero no creo Lo duro mucho Más que nada Porque no habría Tanta claridad Supongo ¿Y bien, Nick? Toma Toma Sargento Carles Toda Tienes derecho por una vez En tu puta vida A permanecer en silencio Todo lo que digas Podrá ser utilizado En tu contra Mendoza Ya basta Toda la información que necesita Está aquí, capitán Déjame adivinarlo Él empezó esta guerra de drogas Y propició que las bandas Se atacaran Hasta que no quedara ninguna Ninguna excepto la suya, señor Tengo pruebas que vinculan a Nels Con un detective corrupto De mi aminada concluyente Tenía mucha fe en que lograras Encontrar una prueba final Irrefutable Y eso hiciste Y tú eres malo también ¿A que sí? Destróyela Uy, se te ha caído Uy La has pisado Eres un normal Ándale Ándale Sobrevivir ¿Es que soy de los buenos? No hay buenos Sí, sí Claro que hay, hombre Que tú seas malo No significa que no haya buenos Bueno Pues aquí creo que va a terminar El capítulo Pues sí Anda Se divino Uno de los buenos Pues la verdad Los giros están bastante bien Me gusta Me mola Próximo episodio En 22 segundos Aquí la cosa Lo que voy a hacer Es salir Para que veáis Aquí ya podéis Cerrar el vídeo Si queréis Pero lo que voy a hacer Es salir al menú Y cuando salga el menú Se va a ver Como una especie De adelanto Del siguiente capítulo Así que os lo dejo Por si queréis Y así os entra un poco más De hype Y demás La verdad es que Como he dicho En el anterior capítulo Lo dije Lo puse en los comentarios Y demás O sea En la bandeja de comentarios Lo puse Y lo que dije Fue que Que iba a mejor La verdad es que Está yendo mucho mejor Por lo menos Lo que viene siendo La historia Se está poniendo Mucho más interesante Aunque la jugabilidad No es del todo buena Pero por lo menos La historia está bien ¿No? Así que venga Salimos del menú Y atención Que hay spoiler Del siguiente capítulo Mierda No los quiero ver No los quiero ver Vale Esto va a ser La última vez Que lo ponga Esto va a ser La última vez Que lo ponga Madre mía Porque no me gusta Ni un pelo En fin Hasta más ver Adiós Adiós